Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste 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 Se termina como comenzó, solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor, llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso amor y la traición me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime, si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime, si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime, por favor Si mato de un golpe este amor El beso amor y la traición me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime, si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime, si dejo una luz encendida Dime, si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime, si dejo una luz encendida Dime, si dejo una luz encendida Dime, si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor, si mato de un golpe a este amor Si pudiera ser tu cama Por la funda de tu almohada Ser el agua que te amó Por la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo a donde a diario te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Y eso de llamarte por la noche Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo No quito el dedo del reino Para tu buena suerte Música Música Si pudiera ser la ropa Música 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 Como te pago Todas las noches Todas las veces Que me has hecho Tan feliz Tú te entregas Tú te entregas Totalmente Me demuestras Que eres solo Para mí Música Música Como te digo Como te explico Que necesito Estarte haciendo Sonreír No puedo ver Tu carita Destroza Destrozada Por el llanto Y la tristeza Porque me pone A sufrir Música 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 Para quedarte Para quedarte Siempre Siempre Junto a mí Música Y te metiste Así como No queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy Solo para ti Música 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 Como te digo Como te explico Que necesito Que necesito Que necesito Estarte Haciendo Sonreír Música No puedo ver Tu carita Destrozada Por el llanto Y la tristeza Porque me pone A sufrir Música Música Te metiste Completamente En mi vida No hay un momento Que no esté Pensando en ti Música Y te metiste Como el agua Entre mis manos Para quedarte Siempre Siempre Junto a mí Música Y te metiste Así como No queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy Solo para ti Música 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 El necesario amor Que platiquemos Un segundo Solamente Para que no haya Malas interpretaciones El necesario amor Que me concedas Un segundo Tu atención Y que sepas Que estoy Desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo Que no dices Que me amas Y a ti Ese detalle Ese detalle Jamás Se te pasaba Por eso quiero Que hablemos Claro Que me concedas Un segundo Tu atención Música Hay algo Que está Acompañando Nuestras vidas No es necesario Que lo digas Eso lo siento Aquí en la piel Y no temas Que yo jamás Te dejaría Aunque haya sido Siempre Lo más sagrado Que hay en mí Amor Quiero pensar Que somos yo Y mi soledad La que La que me impide Esas cosas A pensar Eso quiero Que hablemos Claro Que me concedas Un segundo Tu atención Música Hay algo Que está Empañando Nuestras vidas No es necesario Que lo digas Eso lo siento Aquí en la piel No temas Que yo jamás Te dejaría Aunque haya sido Siempre Lo más sagrado Que hay en mí Música Y que te imaginaste Que si te ibas Acababas Con mi vida Que para mí No existía Otra salida Y que esta herida Jamás Se sanaría Música Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras Que alguien más Está conmigo Y que ya no Somos solo amigos Que yo la amo Y que tú estás En el olvido Música Y ahora eres tú La que me pide Que vuelva a su vida Que sin mi presencia Ya no encuentras salida Que si quiero Me lo pides De rodillas Pues sigues siendo tú La que decía Que esto no dolía La que en mi cara Con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos El amor Música Y sin rencores Pero ya no mi amor Ya no vuelvo Aquí Aquí soy muy feliz Música Y vaya la sorpresa Cuando te enteras Que alguien más Está conmigo Y que ya no Somos solo amigos Que yo la amo Y que tú estás En el olvido Música Y ahora eres tú La que me pide Que vuelva a su vida Que sin mi presencia Ya no encuentras salida Música Que si quiero Me lo pides De rodillas Música Pues sigues siendo tú La que decía Que esto no dolía La que en mi cara Con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos El amor Música Que caro estoy pagando Haberme enamorado Haberme enamorado Tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco Mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Música Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado Cuando de mí Te reías Te caro estoy pagando En haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas plebes Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por dejarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando En haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Una banda Unas plebes Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por dejarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón De tu amor Nací en el agua caliente, después vine a Cuyacán Ahí me metí en el ambiente, buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero, los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro, que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés, con mis hijas de rehén A mi familia el precio, no vendrá un pendejo a quererlo poner Deseaba estar yo también, pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto, sabían que con pleito no iban a poder No tardé pa' dar con ellos Y esa deuda fui a cobrar, dije de una vez al cuello Por bravo ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta, el agua clara no está Ya me tenían la respuesta, el cuatro en la mesa me vine a topar Mi Brown inicia accionar, pero no me dio pa' más Me contestó un R15, esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va, también se escucha por ahí Que ese R15 descansa, nadie de la parca se puede escapar Llegas y me tocas el cuerpo Y te llevas mi alma, bien sabes lo que siento Me ilusionas, me juras y en algunas perjuras Que soy tu deseo Tienes un sabor a mentira Que seduces mi vida, eres tú tan divina Y me hierva tu aliento Y el olor de tu cuerpo Tú sabes lo que siento Y llegas y me elevas al cielo Y me llenas de besos Y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras Que me endulza la vida Eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando En qué tiempo fuiste mía Y el mejor que me vayas contando En qué tiempo fuiste mía Es mejor que me vayas contando En qué tiempo fuiste mía ¡En qué tiempo fuiste mía! ¡Está lo puedes complaciendo por ahí! Música Y es saber que tú ya tienes abrigo Así, se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Música Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues hoy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Y te acuerdas de Y con placer Y con placer Y con placer ¡Vamos, vamos, vamos! Música Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues hoy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Y te acuerdas de Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues hoy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Y así continuamos con los temas Complaciendo con mucho gusto Para que sigan bailando Continuamos con las melodías Y avanzamos pues Con esto que suena más o menos Así compare Ya te bloqueo Y no se me quitan Estas ganas malditas de tomar Ya eché al rey Se la hielera La recta que de cerveza Le bajé música al iPhone Y le puse el auxiliar Desde que te perdí Ando Pienso, pienso, pienso En tu cariño La verdad que me hace falta Estaba tan acostumbrado Me tenías tan encamado Me consenteas como niño Ay, qué vida tan fe En este corazón tan lindo Mamacita Y no se me quitan Estas ganas horribles de llamarte No sé si me has olvidado O del ser ya me has bloqueado Pero paso por tu casa Me dan ganas de acercarme Nomás pensando en ti Si no estuvieras tan chula Te olvidaba Compa, regrese la misma Pásame otra de tecate Tráigase otro veinticuatro Porque pienso emborracharme Tóndele, tóndele, compadre No se me queda atrás, viejo La banda toca en tu honor Y aunque no salgas Te traje serenata Ya pedí linda abuerita Y el corrido soy de rancho Porque sé que te fascina Cuando agarras la parranda Y no se me quitan Estas ganas benditas De abrazarte Si sufro porque te quiero De todos el ser tengo celos No sé qué chingados me diste Pero olvidarte no puedo Papantla Oye carnal, la neta Que aquí en el rancho No la vamos a hacer La verdad que no Ocupamos buscar maneras Para sacar a nuestros viejitos Adelante Que ya han batallado mucho Y acuérdate de mí Que vamos a hacer Unos grandes negociantes Pero por mientras Vamos vendiendo Las borregas más baratas Dicen que soy increíble y adorante No soportan No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar Y en mi amor Y en mi amor se puede encontrar Y siempre me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi papá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Pero da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villar 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 Y esto es Del Récord Lo que vamos a estrenar a continuación Que está sonando fuertísimo en las redes sociales Varios millones ya de visitas en YouTube Son los plebes del rancho de Ariel Camacho Y el corrido se llama Del Negociante Lo estrena la famosa Que Buena Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas A mi colección un juguete dorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como también me grabé en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del venzado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros Padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarme Yo soy ángel del billar 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 Todo se termina como comenzó, solo cambiamos hola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor, llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso amor y la traición me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mis sufrimientos? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor El beso amor y la traición me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mis sufrimientos? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si te doy por perdida En algún rincón de un golpe este amor Dime si te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si te doy por perdida Dime si te doy por perdida Ser el agua que te doy por perdida O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Y eso de llamarte por la noche Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del reino Para tu buena suerte Si pudiera ser la ropa Que te viste y que te toca Ser el cauce de tu ritmo El sueño más cerote y fluido Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por la noche Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del reino Para tu buena suerte Mientras viva yo no quito el dedo del reino Mientras viva yo no quito el dedo del reino Mientras viva yo no quito el dedo del reino Con esas mentiras Que me endulza la vida Eres tu mi alegría Es mejor que me vayas contando En que tiempo fuiste mía Y llegas y me elevas al cielo Y me llenas de besos Y me llenas de besos Y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras Que me endulza la vida Eres tu mi alegría Es mejor que me vayas contando En que tiempo fuiste mía Es mejor que me vayas contando En que tiempo fuiste mía Y me llenas de besos Por pensar que no volverás conmigo Y el saber que tú ya tienes abrigo Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Porque tengo temor a las miradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues hoy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo lleno Pero ahora solo lleno Y tú Ni te acuerdas Y tú No Váadele compadre Es como el que no me deja vivir, el que no puedo desistir Pues hoy adentro se quedó, como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna, que nunca apareció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Ya no tengo que renunciar, a lo más y bello que acabas de sentir Pero ahora solo oye, y tú, ni te acordaste Es como el que no me deja vivir, el que no puedo desistir Pues hoy adentro se quedó, como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna, que nunca apareció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar, a lo más y bello que acabas de sentir Pero ahora solo hiere, y tú, ni te acuerdas de mí Y así continuamos con los temas, complaciendo con mucho gusto Para que sigan bailando, continuamos con las melodías Y avanzamos pues, con esto que suena más o menos así compare ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!